Que no tenía pareja, adelante señor director. ¿Sabías que tenía una relación con una chica bailarina en el programa del canal de Latina? No, la verdad que para mí Antonio está soltero, nunca formalizó nada, nunca nada. Es muy enamorador, su dejo me encanta, a mí siempre me ha gustado el dejo español. Brunella Fosa, la ex chica reality que posa con pavor en estas fotos y hasta se besa con él. A pesar de que el torero sale con la bailarina Leza Canales, rompió su silencio. Él nunca le dijo que tenía nada con nadie. Que yo sepa no, que yo sepa no. ¿Cómo salían así juntitos, cariñosos? No, nada cariñosos, como amigos. ¿Cómo cariñosos? No, todo como amigos, todo como amigos, todos nos llevamos bien, somos súper amigos. Tenemos bastante confianza, bastante comunicación. Ustedes creen que este tipo de fotos, abrazándose y besándose, son de amigos. No tengo ni idea de cómo aparecieron esas fotos. Yo estoy, o sea, me quería morir cuando las vi. Conversé con Antonio y Antonio nos quedamos los dos en shock porque dijimos, oye, pero somos amigos, ¿qué pasó? Ah, ¿qué empezó con Antonio? ¿Cómo está? ¿Está molesto? ¿Cómo está? No, entre nosotros todo bien. Nosotros nos llevamos súper bien, tenemos la confianza suficiente para todo y nos llevamos bien. Recordemos que la amistad entre Brunena y Antonio no es nueva. En el pasado fueron salientes. Y entonces, ¿cómo no sabe que Pavón anda con la bailarina de Reyes en playback? Para mí Antonio está soltero, nunca formalizó nada, nunca nada. Para mí Antonio está soltero, nunca formalizó nada, nunca nada. Una chica con la que salía, que era su saliente, su compañera. Para mí algo supe, pero mi Antonio para mí es, este, nada, es soltero y yo también nos llevamos súper bien. Nada, es soltero y yo también nos llevamos súper bien. Y se nota que a Brunela, poco o nada le interesa si Antonio salía con la bailarina, porque desde hace un buen tiempo venía escribiéndole mensajes bien cariñosos en las redes. ¡Feliz! Éxitos, mi torero, eres el mejor. Cuídate mucho, por favor, pensar en ti toda la tarde. Una noche linda, te extrañé, te quiero mucho. Es muy enamorador, su dejo me encanta, a mí siempre me han gustado el dejo español, pero muy aparte de eso, Antonio es una gran persona, es trabajador, vive por su hijo, es la persona más linda que conozco, de verdad, es un chico a uno, tiene efectos como cualquiera. Es un chico lindo, tiene todo, le gustan los toros, a mí me gustan los toros, le gustan los caballos, tenemos varias cosas en común, es un chico a uno, no puedo decir nada malo a Antonio, Antonio es lo máximo. Tras la difusión de las fotografías, Brunela fue atacada en las redes, pero ella muy segura de lo que tiene con el torero, respondía sin miedos. ¿Esto está con la bailarina, Lisa? Está soltero y somos amigos, pero bueno, creo que deberías respetar su relación con Alesa, que es pública también, y se les ve bien felices. Respeto todo, él y yo somos amigos y también somos felices. Estamos solteros los dos, nos llevamos súper bien. Es más, le recordaba las fotos que Alesa colgó junto a Pavón en estos últimos días, y Brunela respondía con emoticones de caritas y cachitos. Sé que baila en el gran chico, en el gran chico, perdón, en los reyes de playback, perdón. Sé que baila ahí y nada, pero no sé nada más aparte de eso. Según la modelo, ella solo es amiga de Pavón, y por tanto Alesa no tiene nada que reclamarle. Yo no tengo nada que comentar sobre Alesa, yo a ella no la conozco, no tengo el gusto de conocerla. La verdad que si me la encuentro, no sé quién es. Para mí no hay ninguna relación con ella, yo no tengo ningún vínculo con ella. Si él tiene una chica que entre comienzos y salientes, no debería salir con otra chica así, tan cariñoso, ¿no? Siendo una persona pública porque lo pueden tomar fotos, empayar, ¿no? Sí, claro, pero yo no tengo ninguna relación con Alesa, yo no sé si él sale o no sale, si hizo o deshizo, no tengo ni idea. Antonio y yo somos amigos, hablamos de nuestras cosas, su vida paralela a la televisión, a lo que tenga él que ver, no tengo ni idea. Brunela está tan templada que no le molesta si el torero quiere con todas. Brunela marca distancia con cualquier saliente de pavón, porque ella se siente diferente a todas. Las chicas de pavón, así que a veces son más, que sean más chicas. Las chicas de pavón serán sus chicas, yo soy aparto, yo soy Brunela Fosa y Brunela Fosa me quedo. Porque hay muchas chicas que van a estar en la Jadales, una Jorla, una Shayla, Aleza, Doménica, Paula Manzanal y la lista sigue. Esas son chicas mediáticas, esas son chicas que salen en la tele, que toda la vida han salido a la tele. Y a todo esto, ¿qué dirá su bailarina? ¿Seguirá con pavón después de esta estocada? ¿Tú y ella no están? ¿Ya no tienen esa relación o sí? Todo está muy bien en realidad, de mi vida privada no voy a hablar. Hermanita, nada, no hay hermandad en nada. Ella está con su relación con Antonio, yo estoy con mi relación de amistad con Antonio, nada más. Creo que chicas saben quién es Antonio Pavón y si quieren encontrar con él, saben a lo que se expone. Yo creo que ella sí estaba media enterada y se quiso hacerla que no, ¿no? Ella quiere dar a entender que ella es única, que ella es una amiga especial. Lo que no sabe es que es una más como todas las que rodean a Pavón. Pavón siempre dice, estoy con pareja y también dice, no estoy con nadie, por favor. Aparte, él no me dijo nada, ¿me entiendes? Tiene una manera de hablar así que parece grande a Mónica. Porque no sé qué, Fosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque Brunella Fosa, Brunella Fosa, no sé qué, qué. Fosa. Brunella Fosa más parece que habla con las fosas nasales. Oh, my God. No, 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 no. Es tipo, y tiene el mismo discurso que en su momento tuvo Domenica, ¿no? Ay, es un chico no sé qué, es un chico no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. No te ilusiones, Brunella. No, 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 ha sido novia antes, oficial. Él nunca tiene novias oficiales. ¿Qué es la neta? ¿A cuándo? Cuando estuvo en Bienvenida a la... ¿Ella está en Bienvenida a la... ¿Ella está en Bienvenida a la... Ah. Ella está en Bienvenida a la... Sin pena ni gloria, no me acuerdo de ella para nada. Yo tampoco. ¿Ah, sí? Acá pasó eso. Yo tampoco me acuerdo de eso. ¿Ya ves? ¿Tampoco se acuerda? Pero es que no todos los temas nos acordamos. Estuvo acá. ¿Estuvo acá? ¿Pero cuántas vienen acá? Ah, la hemos entrevistado y lloró. Ah, no me acuerdo. Yo tampoco. Pero te lo juro que no me acuerdo. No, yo tampoco, te lo juro por lo que más quiere en la vida. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Ni me sonaba su nombre. Pero escúchame, son ocho años acá sentado. He visto desfilar a tanto y tanta que hay gente que retengo y hay gente que no. ¿Ella es de las que no? ¿Qué hago? No me acuerdo. Y una historia con Álvaro Stoll todavía. ¿Con Álvaro Stoll? Con la justa me acuerdo quién es Álvaro Stoll. Sí pues, Álvaro Stoll tampoco es que no. No, pero yo sé quién es él. Ah, sí, sí sé quién es. Pero él también pasó por agua tibia, por la realidad. ¿O no? No me pongas esa cara, si tú también lo piensas, porque eres falso. ¿Ah? ¿Capitán de qué? ¿Eres capitán? ¿De dónde? Ah, podrías ser capitán, pero me da igual, pero no. Ya, Rizzo. No trascendió. Dejémoslo, exacto. Capitán histórico. Oye, ¿sabes qué? Rizzo, ¿qué es de qué? ¿De dónde? ¿De titanes? O de calle 7. No, pero... Ah, tú te la buscas. Y... ¿Qué? A ver, tú me dices, ¿te acuerdas de la chica? No, ya te estoy diciendo que no. No, ni mirándola. Pero dile algo, porque... Ya le dije. Que sí, que tampoco se quiere que le pegue. No, tampoco. No a la violencia. No a la violencia. No. 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 No.